Entró Ristre, listo, si se dio la partida, bastante pareja, aunque Ristre se mueve un poquito hacia adentro, queda último, aunque bastante cerca, Chuchuito, King Albert y el caballo pudiente están peleando los tres por el primer lugar. Ristre se quedó en el último puesto, ahora un poco lejos, está dominando Chuchuito la carrera, en el segundo corre King Albert, en el tercero pudiente continúa el ejemplar Ristre en el último lugar. 23, dos quintos, los primeros 400 metros, clásico gobernador del Distrito Federal de la temporada oficial de 1982, están peleando Chuchuito y King Albert por el primero, pudiente en el tercero, y ya Ristre descuenta ventaja por el lado exterior de la pista y se va a pelear el tercer puesto con el caballo pudiente, domina King Albert el clásico, Chuchuito en el segundo, Ristre pasa al tercero, quedó pudiente en el cuarto y último lugar, King Albert sigue peleando con Chuchuito en 46-4 los 800 y esta lucha puede beneficiar al caballo Ristre que anda a la expectativa en el tercero, ahora pudiente inicia su avance también pegado a la baranda interior cuando giran la última curva, entran ya en la recta final el caballo, Ristre por la parte exterior contra King Albert, el ejemplar pudiente corre en el tercero y Chuchuito anda en el cuarto, ya Ristre está dominando con el jinete Jesús Márquez, el clásico gobernador del distrito federal, los 1200 en 1-12-4 y Ristre tiene el triunfo asegurado, no puede perder Ristre, el clásico gobernador, ganó Ristre el número uno, segundo King Albert, tercero pudiente, cuarto y último Chuchuito.